. Elementos de la policía estatal en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, acudieron el pasado viernes a la comunidad de San Diego, en la sindicatura del Dorado, donde se detectó una fiesta tipo narcoposada, con una considerable aglomeración de personas. Cuando esta fue interrumpida por las autoridades, se supo que sus organizadores fueron parientes del Chapo Guzmán. En el operativo se aseguraron una cantidad de vehículos, los cuales serían rifados en dicha fiesta. Según testigos decenas de regalos portaban las siglas JGL. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, dio a conocer que mediante información captada por redes sociales, se conoció que en la sindicatura de El Dorado, se celebraba una fiesta multitudinaria, por lo que se implementó un operativo con fuerzas federales. Camarillo explicó que no hubieron personas detenidas, ya que la celebración de fiestas no está prohibida, solo se aseguraron 7 vehículos de recientes modelos, que fueron abandonados en el lugar. El Toro Guzmán ¡Ah! 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 ¡No! ¡No me da miedo a mí! ¡Oh, San San Diego, chaval! ¡Oh! ¡Oh, San San Diego, chaval! ¡Oh, San San Diego, chaval!